Y bueno, hay algunas inquietudes que han presentado, que creo que son muy importantes, que es la que vamos a llevar a cabo la semana que viene. Un tema es la policía comunitaria, que tenía una presencia muy importante y el trabajo que hacía dentro de las vecinalistas, muy, muy, muy enriquecedor porque aportaban muchísimos datos que por ahí a nosotros nos sirven y hoy por hoy no están trabajando. Entonces ellos piden, por favor, que tengamos una reunión, que invitemos al ministro para tener una reunión en conjunto para ver si podemos recuperar que la comunitaria vuelva a los barrios. Y que se han perdido ya hace unos cuantos meses. Sí, hace unos cuantos meses y es lo que hoy resaltan que por ahí los barrios están empezando a tener algunos problemas de convivencia, que esto no pasaba mientras estaba la policía comunitaria presente dentro de ellos. Así que bueno, una semana que viene vamos a estar organizando para primero, obviamente, respetar las vías y reunirnos con comisaría de acá y después, bueno, el pedido al ministro para ver cómo podemos solucionar esto y que la comunitaria vuelva a tener la presencia tan importante que requieren los vecinos de los barrios. ¿Esto lo van a hacer por nota elevado a Rauso? ¿No tienen previsto reunirse con el ministro? No, no, va a ser todo por nota, va a ser todo. Primero vamos a hacerlo local, con el comisaría de la comunitaria acá y después sí, por nota, como corresponde, desde la secretaría en conjunto con los presidentes de barrio.